Hay que diferenciar dos tipos de representantes. Uno, lo que son las empresas muy típicas en Sudamérica, es decir, que cogen 200, 300 niños, les elevan el nivel de vida en el que están en esos momentos, con esa edad, el de sus padres y tal, y podríamos hablar de semiesclavitud. Es decir, que los contratos que firman esos padres por esos niños son absolutamente leoninos, es decir, están en manos de esos jugadores para decidir sobre su futuro, si van aquí, si vienen allá, eso es una cosa. Yo creo que eso raya, ya te digo, el tema de la semiesclavitud. Pero luego estamos hablando del representante más local, que lo que es es un asesor, y que cobra por ese asesoramiento. Entonces, imagínate que yo tengo un hijo que, bueno, que tiene maneras, y le llaman en Osasuna, y yo no sé cómo está el mercado, yo no sé cuánto se está pagando por un chaval de 17 años, cuánto puedo pedir para cobrar, no hay un convenio colectivo. Entonces, me voy a una persona que está negociando con otros jugadores y te asesora y te dice, mira, uno en las mismas condiciones que tu hijo está cobrando tantos millones al año. Y resulta que a mí el club me está ofreciendo la mitad. ¿Por qué? Porque el club juega con la falta de conocimiento de muchos padres para pagar lo mínimo posible. Ellos defienden sus intereses. Entonces, llega el representante y dice, no, tú puedes llegar a pedir tanto porque sabemos que se está pagando eso. Yo creo que eso es lógico. Eso es normal, ¿no? Es lógico. Y luego estamos hablando de lo que son las continuas negociaciones sucesivas que hablamos, pero aquí nadie es santo. Aquí nadie es santo porque resulta que si tú firmas por cinco años y te dicen, no, no, tú tienes que cumplir los cinco años y no me tienes que pedir aumentos. Pero, ¿qué ocurre? Que si te lesionas al segundo año, el club empieza a agatarte las clavijas, apartarte del equipo, no entrenas, entrenas a diferentes horas porque dices, es que pagamos y ya no vales eso. No, no.